Canta y mi mamacita Con los de Tierra Cali es fenomenal Vente mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Muevelo muy sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas se te hará sudar Muevelo muy sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas se te hará sudar No, 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 no pares No, 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 no pares Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que me dio a olvidar Por eso se me fue conmigo Aquella noche buena que no va ¡Va a bailar de Sacadito con... ¡Viena Cali! Oh baby, vamos a bailar Oh baby, vamos a gozar Si no te dejan salir a bailar Prende la radio Y ahí escucharás El baile del Sacadito Sé que te va a gustar Pega primero el pechito Y luego lo demás En Michoacán lo bailan En Jalisco lo bailan En Guerrero lo bailan Con mucho sabor En Colima lo bailan Estado de México bailan Y el Nuevo León lo bailan Oh 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 Y bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar, que tierra calito dará, el sacadito que recuesta Vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a gozar Vamos a bailar, bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar, que tierra calito dará, el sacadito que recuesta Disportar